bueno entonces ya llegamos a la barra señores miren aquí venimos con las bichas porque van a seguir grabados para ayudarles a empujar el volado no está con la cabeza bueno entonces venimos a esto los bichos van a tratar la manera de ayudarle al de ese carro porque se quedó trabado hay que pobrecita el carrito como se le ocurrió meterse ahí digo yo está súper difícil que salga de ahí y si sigue lloviendo así como aquí en navarra está lloviendo gente peligroso se le monta hasta arriba el agua fue puede así bien está bien metido no no Yo creo. ¿Está serio? ¿Está serio? Yo no quiero grabar. Me siento bien tonta grabando así. ¿Por qué no puedo grabar? Bueno, gente. Entonces, miren. Veníamos para acá porque llegamos rumbo a punchar. Yo no... ¿Wenny? Yo lo siento, pero fíjense que ando un poquito mal del cuerpo. Entonces, la cámara se mueve demasiado. Porque, ¿ves? O sea, no es que yo quiera. Pero, este... Vamos rumbo a agarrar punchar. Entonces, vamos a ver cómo le va los bichos. ¡Mira! Yo no puedo grabar porque me tiembla mucho en la mano. El volado le va a quedar adelante. El bumper le va a quedar en la mano. ¿Así de qué, gente? Ahorita, para este tiempo, esos carritos, ahorita no funcionan. Mira. Los bichos al rescate. La unión hace la fuerza. Veníamos en la calle y dicen los bichos, miren, vamos a ayudarle. Mira, la Raquel, donde te desmoronamos. ¿Vos? ¿Crees que sale? No, está bien. Tienes que traer un animal fuerte. Está... ¿Y qué va a hacer con un lazo? Y, pero, Dios, quíjera de aquí. Sí. Si no lo saca ahorita, es paja, se le va a subir hasta arriba. Sí, sí, sí. 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 Si la troca fuera 4x4, no la pensáramos para meterla aquí. Pero es paja, el animal hay que... También, porque está la buena. Para el animal, lo puso a ella, puede hacernos algo. Ajá. Y esos carritos, bueno... Vaya, pues no me discriminé en mi carro. Ahora me la llevo. Ahora me la llevo, Karen. No, ahora me la llevo. Hasta ahí, sí, porque está duro. Hasta aquí, no se lazo bien, ya. Sí. La troca tiene fuerza, lo que necesita es espesor ella, para que no se quede, ¿no? No, pero allá en ese chilatón, ¿no? No, allí no. Aquí sí se puede. No, hasta allí sí, tal vez, pero allá para acá ya no. Pero la hora de cañar, ¿no? ¿Y a mí qué fue? El día de hoy me cañó. ¿El bomber le va a quedar? ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo diablos? ¿En qué le va a bajar el señor? Le da la cabeza de jerse. De atrás se tiene que jalar. De atrás se tiene que jalar, porque aquí anda después. Pero miren, pues yo decía, me teniendo... No, ni idea, mira. Sí, a él, a sacar el carro ahorita, así con un... Lo que pasa es que ya están saliendo, Sí, antes del tiempo, ahí están queriendo salir y quedo atascado, ¿eh? Más que estos. Mira, se vende el terreno, mira, aquí. Aquí hay suficiente. ¿Qué? 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 No, eso te dijo que era de tu palo. ¿Qué hace ratito? Ay, que tu carrito. ¿Qué? No lo paren, yo. ¿No es la primera vez, pues? ¿Cómo le hizo? Allá va a ver lo que la Milena hizo. Está así bien mala. Sí, me ya iba a hacerlo. ¿Cómo le hizo, Cindy? No, ya no. Aquí ya está acabando la siente, mire, ve. ¿Ah? No, 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 no. ¿Ah? Sí, me voy a hacer nada. Allá va a ver, si no, no. Venga, no, tú. Dice, dice, che, pero, mire. ¿Qué? Dice, che, no, ahí se lo están diciendo. ¿Alguien que lleve de... ¿Por qué hablan de... De una, de la... No, de su espalda no diciendo. No, lo que pasa es que no iba a escuchar usted, aunque hablaran aquí, porque la agua chula. Y no, ¿viste usted cuando dijo la siente me dijo duro? Esa va a tocar el volado y usted va a hacer lo mismo, dice. Vaya. Vaya. En larga, dice, normal, comí. ¿Cómo hacemos? Pues sí, quiere que esté la guapa. ¿Vos dijiste? Ay, está rojo. Yo creo que él quiere que con la troca lo jale. Pero allí sí puedo llegar, Dios, pero hasta aquí no me meto. ¿Por eso hasta aquí te puedo? No, hasta ahí no, allá donde la siente sí. Ahí sí la meto. ¿Se riesga usted o lo hago yo? No, como siempre. Trate de ver cómo lo coloca ahí. Wendy, patrón, le di la vaca. Trate de ver dónde lo coloca ahí, patrón, le di. No, patrona, aquí nomás. Eh, patrona, hágale bien. Téngame aquí. Yo dije, ¿qué pasa aquí? Dije yo que la mujer va a ir allá adentro y la saca acá afuera. ¡Chiste, chiste, chiste, de la sombría! ¿Cómo me voy a poner? ¡Tráganme la sombría! ¡Preciosa la sombría! ¡Lindo, la sombría! Voy a dejar a la Claudia. Voy a dejarme para que se me la trague. Voy a dejar la preciosa. Vamos a ir a dejar a la Claudia. ¡Ay, la deja a la Claudia! Vamos a dejar a la Claudia. ¿A ver si podemos sacar? ¡Uy! Me fui en ese hoyo. Hay vos, pero tienen que amarrarla de allá abajo, de la corona de abajo. No la vayan a amarro de aquí porque el bómpfer va a quedar en la sala de trabajo. Tienen que amarrarla de abajo. Ok. Me dice a los bichos que no vayan a arreglar de aquí porque el bómpfer va a quedar en la sala de trabajo. Ok. Papacito, te comportas, mi amor, ok? Me das buen récord, que sos buena máquina, ok? Ok. ¡Vamos, precioso! Tú puedes. Yo sé que tú eres guerrero. ¡Levántate! No te me vayas a debilitar, Juan, también. No. ¡No, Pavela! ¡Vamos a ver un saldo! Hola. ¡Vamos a ver un saldo! ¡Vamos a ver un saldo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Aquí está perdido! ¡Entras a tomar las patas! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!